Bueno, reanudamos la comisión con la última comparecencia, que también se va a realizar de manera telemántica, en donde comparece doña Silvia Soriano Moreno, a la que le damos la bienvenida y los buenos días a esta comisión en nombre de la mesa y también de todos los grupos parlamentarios que la conforman. Y como proponente de esta comparecencia, por el Grupo Parlamentario Unidas a Extremadura, tiene la palabra el señor Macías. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues nosotros pensábamos que la comparecencia de la profesora Silvia Soriano puede ser de provecho y útil en esta comisión. Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández, es doctora en Derecho Público por la Universidad de Extremadura y máster en Feminismo Jurídico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hoy, además, es el Día de la Mujer Rural. El calendario y la organización de esta comisión ha generado esta casualidad, pero es bueno reseñarlo. Y creemos que es más oportuna, si cabe, la comparecencia de la profesora Soriano en este caso. Su trabajo sobre la realidad de las mujeres rurales extremeñas es esencial en su doble vertiente, porque cualquier política, en este caso el nuevo modelo de sistema de financiación autonómica, debe contemplar la perspectiva de género y también la perspectiva rural, que es indisoluble con la condición que tiene la comunidad autónoma de Extremadura. Así que, sin más preámbulos, yo le agradezco su presencia y su participación. Muchas gracias, señor Macías Rodríguez. Y, a continuación, pasamos a la intervención de la comparecente, doña Silvia Soriano Moreno, por un tiempo de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, como es de rigor agradecer la invitación y agradecer a la propuesta de que yo podía aportar algo a los trabajos que se están realizando en esta comisión y a todos los miembros por estar presentes. Me consta que han tenido un orden del día intenso esta mañana, entonces voy a intentar centrarme mucho en las cuestiones que creo que en las que puedo aportar alguna cosa. Bueno, en primer lugar, también, además de los agradecimientos por la invitación, quería felicitarles por la iniciativa, porque creo que es de una importancia clave. La temática, bueno, en general siempre se dice que la cuestión y abordar la cuestión de la financiación autonómica es una necesidad, que es clave, que es fundamental en todo el Estado, pero luego al final es algo que nunca nadie termina de hacer, ¿no? Por lo tanto, bueno, el simple hecho de abordarlo creo que ya es atrevido y les felicito como ciudadana extremeña. Y es clave porque, y para un parlamento autonómico creo que es clave porque tiene una incidencia fundamental en el ejercicio de las competencias y, por tanto, en la efectividad de la autonomía. Yo, sin embargo, inicio mi intervención hablándoles de las limitaciones que van a encontrar en ellas, porque yo soy constitucionalista. Entonces, bueno, me voy a centrar sobre todo en las cuestiones relacionadas con los principios constitucionales. Antes de ello, básicamente voy a hablar de dos principios constitucionales que creo que son claves a la hora de abordar la cuestión de la financiación autonómica, que son la idea de solidaridad y la idea de igualdad territorial, para finalizar intentando ser un poco útil y haciendo algunas propuestas finales. Al final también tenemos un problema en general y cuando los debates están relativamente de actualidad, bueno, pues se impregnan, ¿no?, de una problemática que pues suele tener mucha relación con las posiciones de partido y no con las posiciones de territorio. Yo, un poco, el abordaje que vengo a plantear y la mirada que yo traigo es un abordaje de territorio, ¿no? Es decir, tenemos problemas de financiación en todo el Estado por distintas causas. Bueno, además de actualidad puede ser la de Cataluña, pero tenemos también territorios que hacen medidas de dumping fiscal y las estimaciones que hay de lo que el Estado deja de ingresar no se diferencian mucho de una a otra. Por lo tanto, creo que como Asamblea de Extremadura lo importante es tener una posición de territorio y es en lo que yo voy a intentar aportar. Bueno, en primer lugar, la idea de solidaridad, ¿no? Sobre la idea de solidaridad, bueno, es un principio que la Constitución establece en lo relativo al Estado autonómico, pero que además a nivel teórico se ha dicho que cobra todo su sentido en los marcos de descentralización política y en el marco del Estado social, ¿no? Por lo tanto, precisamente en nuestro entorno vivimos en un Estado social con un grado de descentralización política y además tiene una dimensión territorial clave. Y eso es porque la propia Constitución, al establecer el principio de igualdad, reconoce que existen desigualdades entre territorios. Por lo tanto, es fundamental para que el Estado social sea efectivo y para que la descentralización política sea efectiva que contemos con solidaridad. Bueno, dentro de los distintos conceptos y las distintas líneas sobre las que podríamos hablar de la solidaridad, yo solo voy a citar dos porque luego va a tener relación con lo que voy a continuar diciendo. Por una parte, tenemos la idea de solidaridad negativa, que operaría como límite a lo que se puede hacer o no, y luego tendríamos la idea de solidaridad positiva, que iría más hacia obligaciones. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero plantear, que es algo que intento plantear siempre, es que, por lo general, cuando hablamos de solidaridad o cuando intentamos materializar en la realidad la solidaridad que establece la Constitución, la entendemos solo desde el punto de vista de la financiación del dinero y de cómo repartimos el dinero. Evidentemente esto es así, todo el mundo lo entiende así y así se ha configurado el sistema, pero yo siempre defiendo la necesidad de ampliar esta idea de solidaridad, ampliarla a las personas, cuando somos solidarios también con mano de obra, con las propias personas que nos movemos dentro del territorio, ampliarla con IMAS de Masí. Por ejemplo, Extremadura es una región que, a través de su universidad de las investigaciones, puede exportar resultados en este sentido y, sobre todo y especialmente, creo que todo el mundo es consciente, solidaridad en cuanto a los recursos naturales y a la captación del CO2, por ejemplo. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a ampliar esa idea de solidaridad. Bueno, por una parte, hablando de solidaridad, cabe esta idea de la solidaridad territorial, pero también una idea de solidaridad individual, por así decirlo. Esto lo plasma el artículo 31 de la Constitución, cuando habla de la contribución personal al sostenimiento de los gastos, ¿no? Y esto, al final, se traduce en un modelo de Estado social con aquello de que quienes más tienen aporten más, ¿no? Y también esto opera dentro del propio territorio, no es solo entre territorios, sino que también es intraterritorial. Luego, la solidaridad también implica, la solidaridad territorial, en un modelo descentralizado como el nuestro, garantizar servicios públicos, no en cuanto a número, sino en cuanto a necesidad. Y esto se tiene que modular también con base a unos criterios de equilibrio territorial y de vertebración del territorio. Evidentemente, no nos cuesta lo mismo un servicio público en un territorio que en otro, no nos cuesta lo mismo un servicio público en una ciudad grande que en un pueblito más pequeño, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora volveré un poco sobre esta idea. Y luego también a la solidaridad le afecta la situación de deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado, porque al final son recursos que no están disponibles para la garantía de esos servicios públicos. La solidaridad tiene una afectación clave a la autonomía. De hecho, incluso cuando en clase explicamos los principios constitucionales de la autonomía, se habla de la solidaridad. ¿Por qué? Bueno, también es verdad que tenemos como un sistema que es como la pescadilla que se morde la cola, si me permite el símil. Tenemos unas competencias autonómicas, pero con una financiación estatal, pero a partir de unos fondos recaudados en las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, es un problema relativamente circular. La cuestión es que si perdemos recursos, sean por una causa o por otra, perdemos autonomía política. Si tenemos menos recursos, podemos invertir menos en nuestras competencias y se pierde autonomía. Por lo tanto, esto tiene una incidencia clave en un principio fundamental de nuestro modelo constitucional, que es el principio autonómico. Por lo tanto, vuelvo a esa idea de la necesidad de tener una posición territorial, porque esto afecta al territorio. Paso ahora a la idea de igualdad territorial, que tengo muy poco tiempo. Y bueno, la Constitución también, lo que hace, bueno, le llamamos cláusulas de homogeneidad. Es decir, la Constitución, sabiendo que tenemos un Estado descentralizado, lo que establecen son distintas cláusulas que tienden a intentar asegurar la igualdad en todo el territorio. Por ejemplo, podríamos citar el artículo 81.1, a partir de las leyes orgánicas o el modelo bases de desarrollo en el ejercicio de las competencias, pero por lo general se suele citar el artículo 139 y el 141.1.1 de la Constitución. El 149, que es aquel que dice que todos los españoles tendrán los mismos derechos en cualquier parte del territorio, ya ha dicho el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones que no se puede interpretar de manera literal, porque al final supondría, dice el Tribunal, una monolítica uniformidad del ordenamiento jurídico, que sería incompatible con la autonomía. Y se refiere a que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles en un mismo territorio tengan los mismos derechos. Yo creo que un poco la clave en la cuestión de la financiación es el 149.1.1, que es el artículo que otorga al Estado la competencia en un mínimo en el ejercicio de los derechos. Esa competencia es una de las que consideramos competencias transversales del Estado, que sería el 149.1.1, el 149.1.13. Bueno, son competencias que, aunque son del Estado, en realidad se proyectan sobre el resto de competencias, incluso sobre las propias competencias autonómicas. Esto genera muchos problemas y ha generado muchos problemas, porque si el Estado lo usa, puede estar entrando en competencias autonómicas. Si no lo usa, podemos estar perdiendo esa posibilidad y esa cláusula de homogeneidad. Y lo vemos, por ejemplo, en temas tan de actualidad como el tema de la vivienda, que se regulan con esas competencias transversales, 149.1.1, 149.1.13, pero en realidad esto se proyecta sobre competencias autonómicas. Entonces, esto es complejo de articular y es complejo de entender también por parte de la propia ciudadanía. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a lo largo del tiempo ha ido variando un poco su interpretación, pero básicamente ha venido a decir que eso se refiere a un mínimo común en derechos, a unas condiciones básicas en el ejercicio de los derechos. La sentencia, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional 209 del año 2000, habla de una serie de garantías institucionales para los derechos. Bueno, tampoco es que el Tribunal Constitucional haya sido muy claro a qué se refiere ese artículo 149.1.1. Yo, personalmente, que me he dedicado a trabajar, lo trabajé durante el desarrollo de mi tesis doctoral y tengo alguna investigación hecha al respecto. Bueno, lo que viene a decir la doctrina es que se basa en fijar un mínimo material para el ejercicio de los derechos, es decir, traducirlo en lo material y garantizar su cumplimiento. Y esto no afectaría a la autonomía, porque las comunidades autónomas siempre pueden mejorar ese mínimo. Ahora, ese mínimo no se referiría tanto a regular cuestiones que afecten al ámbito competencial, sino a garantizar esos mínimos materiales, esas garantías institucionales. Por lo tanto, esto tiene, en mi opinión, tiene una afectación clave a la financiación. Garantizar un servicio público, al final son los servicios públicos los que dan efectividad a los derechos, no tiene que ver con la cantidad que se le otorga, por la misma razón que he dicho antes, porque no cuesta lo mismo prestar un servicio público en todas partes. Por una parte, esto dentro del sistema de financiación se ha intentado tener en cuenta, con muchas comillas, a partir de un concepto que es el de coste efectivo de los servicios. El problema de este coste efectivo de los servicios es que se aplica más o menos y de manera igual en casi todos los territorios, por lo tanto, las comunidades autónomas con zonas más despobladas se ven perjudicadas, porque efectivamente las zonas con sobrepoblación y con una prestación concentrada de los servicios lo tienen más fácil a la hora de prestar un servicio. Luego, por ejemplo, la Ley 22 barra 2009 habla de la población ajustada también como criterio para el reparto de fondos y añade unos criterios distintos al de habitantes. Bueno, se supone que lo que hace es intentar corregir el hecho de que se financien solo por población. Sin embargo, esos criterios que supuestamente sirven para corregir en realidad son completamente desiguales. Es decir, la población pondera un 30%, la superficie un 1,8%, la dispersión un 0,6% y volvemos a la idea de que las zonas mayormente despobladas salimos perjudicadas. Bueno, como ya veo que me quedan pocos minutos, me voy a centrar en esa parte más de propuestas o qué cosas creo que pueden ser útiles para el debate para que aborden en la comisión el qué hacer. Por una parte, desde Extremadura lo que podemos hacer desde el propio territorio es garantizar el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución, es decir, la contribución personal de sostenimiento de los gastos públicos y tener en cuenta el criterio de quién tiene que aportar más y quién tiene que aportar menos. Yo creo que aquí esto es algo que podemos hacer desde ya. Luego, también es cierto que desde Extremadura tenemos una posición muy limitada, bueno, desde Extremadura y desde la mayoría de territorios, para incidir de manera unilateral en el sistema de financiación, pero yo creo que sí se pueden hacer propuestas al Estado y que un poco yo creo que eso debería ser el objetivo de esta comisión. Yo primero les propondría hacer una reflexión previa. Antes de decidir el modelo de financiación y de proponer reformas, es necesario saber cuáles son nuestros objetivos, qué modelo de país queremos. Es decir, esto es la clave necesaria, porque si no estamos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son esos objetivos, evidentemente y cómo lograrlos va a ser diferente. Les reitero, no quiero ser pesada, pero la ciudadanía en general esto lo percibe, que intentemos salir de las lógicas partidistas y que pensemos en los intereses del territorio y en un territorio, bueno, con problemas de despoblación y con una situación de ruralidad como la que tenemos. En cuanto a propuestas concretas del modelo de financiación, por una parte creo que es necesario revisar los fondos que forman parte del modelo de financiación. El fondo de cooperación, por ejemplo, y hay varias voces autorizadas y distintos estudios que hablan de su eliminación y su subsunción en otros fondos que hay previstos. El fondo de compensación interterritorial, que sí está previsto por la Constitución, pero creo también que debería ser revisado. Ahora mismo se basa en hacer inversiones y no se basa en garantizar competencias teóricamente. Sin embargo, el problema también que tenemos para la despoblación es que el criterio de ese fondo de compensación interterritorial es pasar recursos de regiones ricas a regiones pobres y esto no siempre se corresponde con situaciones de despoblación. Por lo tanto, creo que ahí también habría que incorporar un criterio que sea el utilizar este fondo de compensación interterritorial para desequilibrios poblacionales e interterritoriales y tenerlos en cuenta. La necesidad de revisar algunos criterios que se están utilizando para la asignación de fondos y que se han demostrado que no están siendo todo lo útiles que deberían ser, sobre todo para zonas despobladas. Una, la idea que decía antes del coste efectivo de los servicios. El coste efectivo de los servicios no puede ser el mismo o muy similar para todos los territorios porque no es real y, por lo tanto, acaba generando perjuicios. Y luego, el revisar estas ponderaciones desiguales, este criterio de la población ajustada. Es decir, no puede ser que establezcamos medidas correctoras que ponderen tan poco porque al final tiene un impacto clave. Volviendo a la idea de solidaridad, creo que también es necesario reforzar la vertiente negativa de la solidaridad negativa estableciendo mínimos, estableciendo límites. Creo que es necesario establecer unos mínimos comunes de recaudación porque es de lo que se nutre el sistema y no tenemos solidaridad si no tenemos recursos que repartir. Creo que también hay que exigir al Gobierno estatal un compromiso de financiación estable que cubra necesidades, sobre todo de cara a la despoblación, necesidades relacionadas con la recuperación de la población. Y esto no se cubre en menos de cuatro años, que es lo que duran los ciclos electorales. Por lo tanto, creo que también es necesario ese compromiso. Y luego, finalmente, y con esto termino, que no se me olvide, aunque la Comisión es de financiación autonómica, pero creo que es clave también abordar y reflexionar la cuestión de los ayuntamientos y de la financiación local. Tenemos servicios prestados por ayuntamientos, algunos obligatorios según establece la Ley de Bases del Régimen Local, pero también algunos ayuntamientos prestan otros servicios adicionales y además quieren tener iniciativas que son muy importantes y que tienen relación con sus competencias y se tienen que financiar. Y actualmente es muy difícil para muchos territorios financiarse sus propias competencias. Por lo tanto, también una revisión del Real Decreto Legislativo 2004 como propuesta al Estado. Yo he intentado ser todo lo rápido posible, creo que me he ajustado el tiempo. Nada queda a su disposición para las consultas que estimen. Pues muchas gracias, señor Soriano, y se ha ajustado perfectamente al tiempo establecido. Ahora damos paso a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios presentes en esta comisión. Y para ello tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el señor Macías Rodríguez. A ver si no me paso ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soriano. Es curioso porque, partiendo del análisis constitucional, ha repetido muchas cuestiones que el anterior ponente también ha mencionado. En concreto, el tema de los fondos, de la revisión de los fondos estatales que hay de cooperación, de compensación interterritorial y, además, en una onda parecida. Estamos muy de acuerdo en cuanto a que debería haber… O sea, hay que conciliar la capacidad que tienen las comunidades autónomas para desarrollar su propia fiscalidad con el establecimiento, en nuestra opinión, de unos mínimos, para que la competencia se dé dentro de unos márgenes y no se produzca la situación que se está dando en estos momentos. El caso más evidente es el de Madrid. Antes he dado un dato. Su propia capacidad económica le permite hacer una serie de exenciones fiscales que el resto de comunidades autónomas ni por asomo pueden abordar. Con lo cual, entramos en una competencia que, al final, nos perjudica, hagamos lo que hagamos, perjudica a comunidades como las nuestras. Y de todo lo que ha tocado, aparte, yo creo que si puede desarrollar más en cuanto a la revisión de los fondos que ha esbozado, yo se lo agradecería. Y después está toda la parte de los municipios, que usted, de los intervinientes de esta mañana, ha sido la única que ha hecho prácticamente mención a la cuestión de la financiación de los municipios. Sí que ha habido algún ponente, creo que ha sido el señor Morales y Seda, que ha hablado directamente de que había que suprimir una gran cantidad de municipios, agruparlos, en el caso de los pequeños, y hacer fusiones allí donde se pudiera y tal. Y esta es una cuestión que nos preocupa especialmente, porque no es la primera vez que escuchamos algo así. Ya en la crisis de 2008 y 2010 aquí en España, ya se habló por parte de diversas instituciones de suprimir municipios. No creemos desde nuestro grupo que ese sea el gran problema que tiene Extremadura. Más al contrario, si no hubiera esos ayuntamientos, la despoblación todavía sería mayor y la falta de servicios todavía sería mayor. Eso no quita que se pueda avanzar en la agrupación de servicios con un modelo de mancomunidades que tampoco acaba de tirar para adelante. Pero sí que me interesa mucho su opinión respecto a… Porque no se toca. Hablamos de la financiación autonómica y nos olvidamos de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos en la práctica desarrollan gran parte de competencias impropias. Bien vía convenios, vía acuerdos con la Administración autonómica, pero en la práctica son los que están más cerca de los ciudadanos los que responden a las necesidades inmediatas y, sin embargo, nos estamos olvidando de ellos en todo este debate de la financiación, que debería ser autonómica y de la financiación de los municipios. Y pongo otro ejemplo. El ejemplo de la vivienda. Los ayuntamientos también pueden desarrollar competencias propias en vivienda. Igual, no solo la comunidad autónoma y no solo el Estado. Ahí las tres Administraciones tienen niveles en los que pueden intervenir respecto a la vivienda. Y, en la práctica, lo que vemos es que los ayuntamientos, poco o muy poco, han hecho en toda relación con la vivienda. Y, sin embargo, es un derecho, entendemos que es fundamental, también recogido en la Constitución, pero que en la práctica se está dejando a la especulación del mercado. Y, en el caso de Extremadura, donde los municipios son muy pequeños y tienen pocos recursos, pues ahí el mercado actúa poco. Y lo que estamos viendo en la práctica es cómo gran parte de los cascos antiguos de los pueblos se ven arruinados y no hay ninguna iniciativa, ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal, que entre a facilitar que esa vivienda pueda entrar en el mercado o pueda ser ofrecida por parte de alguna Administración a alquileres o compras con unos precios más o menos razonables. Nada más por mi parte. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues muchas gracias, señor Macías, por ajustarse también en esta ocasión al tiempo. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra también, por tiempo de cinco minutos, don Javier Bravo Arrobas. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doña Silvia, por su exposición. Yo voy a ser muy breve, muy breve, muy breve. La verdad es que habla usted de solidaridad, de igualdad territorial, que es lo que plasma la Constitución. La Constitución habla de un coste efectivo de los servicios, pero realmente luego al final hay que revisarlo y modificarlo todo. Eso desde nuestro grupo me pide que esto no funciona. Y quizás sería el momento mejor de plantearse, revisar incluso el propio sistema autonómico que tenemos plasmado en la Constitución, quizás. Digo quizás porque evidentemente es lo que crea este gran desequilibrio. Solamente quería hacer esa aportación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Bravo. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por cinco minutos la doña Isabel Gil-Roseña. Gracias, señor presidente. Buenos días. Doña Silvia Soriano Moreno, profesora. Me alegro de saludarla y que pueda formar parte de los trabajos de esta comisión. Me parece importante que el grupo proponente ya señalaba su currículo, su magisterio y su trabajo científico sobre cuestiones relacionadas con derechos, con distribución territorial del poder, con sistema electoral, pero quiero señalar muy especialmente su militancia feminista y los trabajos científicos y las investigaciones que a lo largo de los últimos años ha aportado sobre distintos estudios de género que me parecen que son una visión también importante y que no puede quedar fuera de los debates que tienen que ver con el sistema de financiación, con la organización territorial del Estado o con los propios sistemas económicos por los que nos regimos. Es usted la segunda mujer compareciente de esta comisión y parece que siempre el espacio es menor para las mujeres y cerebro, por tanto, que una profesora de nuestra universidad como usted, igual que la compareciente anterior, que ha tenido también distintas responsabilidades en el Estado, pueda participar de estos trabajos. Esta es la segunda sesión de la comisión. Me parece importante señalar que fuimos los socialistas quienes impulsamos la celebración de esta comisión, de estos trabajos, porque estamos convencidos de que, siendo la oposición, también se puede ser útil al debate público y, sobre todo, a las respuestas que esperan de nosotros los ciudadanos. También creemos que es posible establecer una posición común en Extremadura respecto del sistema de financiación autonómico, a pesar de la incapacidad que muestra esta comisión a veces para extraerse del mundanal ruido que en estos meses y en esta semana ocupa la política española. Lo decía antes la anterior compareciente. En el año 2009, cuando se abrió también el melón de la financiación autonómica y fuimos capaces de alcanzar un acuerdo para modificar el sistema en España, hubo también muchos matices y discusiones territoriales, incluso por territorios que estaban gobernados por la misma ideología, el mismo partido político. Entonces, a estas horas me pregunto qué sería de los posicionamientos de especialmente los grupos de derecha en los trabajos de esta comisión si no estuviéramos hablando hace un mes y medio o dos del posible cupo catalán. Los trabajos de esta comisión se iniciaron antes con esa intencionalidad, la intencionalidad de la que usted hablaba, de ser capaces de abordar esta cuestión desde el punto de vista territorial y no reproducir aquí el argumentario de los partidos políticos. En ese sentido, el Grupo Socialista, que ha demostrado siempre rigurosidad y responsabilidad respecto de este tema, estando en el Gobierno y estando en la oposición, cree en el convencimiento de la necesidad de que Extremadura, con la situación que tiene, tiene que abordar este tema de común acuerdo con todas las fuerzas políticas del Parlamento. Hay cuestiones que afectan especialmente a Extremadura. Usted hablaba del coste real de los servicios y, si del coste real de los servicios hablamos, es necesario señalarlos y nombrarlos como la sanidad y la educación, que son esas dos grandes competencias que hacen a los ciudadanos iguales y que presentan, además, problemas que no tienen que ver solo con la aplicación del propio sistema que esté arreglado, sino que tienen que ver con el envejecimiento de la población o con el reto que presenta a la sanidad pública, el avance científico y los nuevos tratamientos que tiene que abordar el Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas para curar a los ciudadanos, por ponerle algún ejemplo. En esta línea me gustaban algunas de las aportaciones que hacía, hablando sobre todo desde esos dos principios constitucionales de solidaridad y de igualdad, qué es de lo que se trata esta discusión, cómo desde esos dos principios somos capaces de garantizar el coste efectivo de los servicios y, en ese sentido, me gustaría que pudiera profundizar más cuando hablaba de armonización fiscal y de qué debe ir unida a la idea de país que tenemos. Y la idea de país que tiene mi grupo y que siempre hemos mostrado es que los que tributan no son los territorios, sino que son los ciudadanos. Pudiera abordar más en esa cuestión ahora en su segunda intervención. Y, en ese sentido, me gustaría también plantearle cómo están afectando, por tanto, las decisiones fiscales que toman los distintos gobiernos autonómicos. Porque en esta comisión, esta mañana, un portavoz se atrevía a decir que hablar de financiación autonómica no tiene nada que ver con hablar de fiscalidad. Yo creo que los trabajos y las afirmaciones de esta comisión deben ser más serias. Y, por último, la última cuestión que quisiera trasladarle desde el Grupo Socialista. Habla usted de la población ajustada, que es el último informe que se pudo alcanzar en un debate que siempre está lleno de dificultades, como es el de la financiación autonómica. ¿Qué variables o parámetros considera apropiados, ausentes en el actual modelo y que permitirían, en el nuevo modelo que tenemos y que vamos a negociar, converger a comunidades como la nuestra, que han tenido siempre un punto de salida, de partida en esta carrera del camino de las autonomías más difíciles, y que, por tanto, no acabamos de converger? Hablaba usted, por ejemplo, de la I más de más I, de los recursos naturales, y si pudiera también ahondar en esos nuevos parámetros que usted considera que tiene que tener el nuevo sistema. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Agil Rosiña. Y para final, este turno de portavoces por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra doña Susana Rodríguez Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Silvia Soriano Moreno, por todas las manifestaciones que ha vertido usted en este acto. Y, además, quiero señalar algo que creo que se nos ha escapado a todos, porque durante la mañana estamos hablando de financiación autonómica, pero todas las personas que han depuesto en esta mañana, valga la redundancia, han manifestado que sí, que estamos aquí para poder ver qué requisitos o qué parámetros son los que tenemos que cambiar en la comunidad autónoma de Extremadura para cambiar el sistema de financiación. Pero yo he llegado a la conclusión, por todos los que han depuesto, vuelvo a repetir, que no depende tanto de lo que nosotros podamos cambiar, sino que, al fin y al cabo, todos los fondos y todos los parámetros sobre los que ahora mismo nos estamos basando, dependen de la coordinación, como bien dice el artículo 156 de la Constitución Española, de la coordinación con la hacienda estatal. Por lo tanto, me gustaría… No voy a entrar en más. Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha manifestado, como le estoy diciendo. Creo, además, que viene al hilo de todo lo que se ha venido hablando esta mañana aquí. Entonces, me parece absurdo volver a redundar en ello. Pero sí me gustaría que nos pudiera decir, si usted no cree, que habría que empezar por un cambio de financiación en la coordinación con la hacienda estatal para poder llegar a que el cambio en la financiación de cada autonomía individualmente pueda llevarse de verdad a efecto, no a cambio, sino que sea real y efectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez. Y para cerrar esta última comparecencia, tiene la palabra doña Silvia Soriano Moreno, por tiempo de diez minutos. Bueno, muchas gracias, presidente, de nuevo. Gracias por las preguntas. Voy a intentar ser breve. Bueno, en primer lugar, es que se me había olvidado decirlo antes, pedirles disculpas por mi intervención telemática, que yo sé que es un poco complejo de seguir, pero es que justo acabo de terminar una clase y no me daba tiempo a llegar desde Cáceres. Bueno, voy a intentar responder, ¿vale?, a todo lo que se ha dicho. Respecto a lo que me consultaba el portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, no he escuchado al anterior ponente, así que no me he podido copiar, no sé ni quién era, he visto el orden del día, pero no sé exactamente qué ha dicho. Bueno, respecto a concretar el tema de la revisión de los fondos y de la financiación local, bueno, básicamente era un poco lo que había dicho, ¿no?, como ese aporte. O sea, lo que hay bastantes investigaciones y artículos publicados y demás que sobre todo se refieren a la eliminación del fondo de cooperación porque no está siendo útil para el objetivo que se marcó y que lo ideal sería que se subsumiera dentro de otros fondos como el de compensación interterritorial, que eso no se puede eliminar. Pero sobre todo yo creo que es una cuestión de revisar los criterios. Respecto de la financiación local, hay muchos debates en torno a la cuestión de cómo abordamos la despoblación desde el punto de vista de las administraciones locales y desde el punto de vista de la financiación. El hecho de que exista un inframunicipalismo afecta porque existe una infrafinanciación. ¿La solución es suprimir municipios? Bueno, es una de las cosas que se afirman. En algunos países se ha atendido a eso. Sí que es verdad que en España tenemos muchísimos municipios si nos comparamos con nuestro entorno cercano. ¿La solución es dejar morir municipios, como han hecho en algunos países nórdicos? Bueno, no lo sabemos. La cuestión es investigarlo y analizarlo. Para no enrollarme más les voy a hacer una recomendación que es este libro editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que se llama Despoblación, Cohesión Territorial e Igualdad de Derechos. Está disponible en la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, se puede descargar, en el que yo estuve trabajando, por cierto la única mujer extremeña trabajando en este grupo y hay propuestas concretas de financiación que creo que podrían resultar de mucha utilidad. Entonces, bueno, recomendárselo. También aprovecho para recomendar otro libro que es del profesor Juan Francisco Barroso Márquez que es profesor de aquí, de la Universidad de Extremadura y acaba de editar un libro que es La vertiente interterritorial del principio constitucional de solidaridad y lo plantea a través de las mancomunidades, que era otra de las cuestiones que usted decía del cómo prestar servicios a partir de las mancomunidades y cómo esa idea de la solidaridad es efectiva en el caso de Extremadura con unas mancomunidades bastante bien desarrolladas si las comparamos con otros territorios. Entonces, vayan esas dos recomendaciones. Respecto de lo que comentaba de la vivienda, bueno, como he dicho, hay un problema competencial ahí. Es decir, la vivienda viene muy afectada por competencias transversales del Estado, 149.1 y 149.1.13, cuando yo no sé si recuerdan aquel periodo donde las comunidades autónomas intentaban hacer leyes para el tema de la vivienda, que incluían lo del tema de las viviendas de bancos después de la crisis de 2008, el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales porque vulneraban la competencia del Estado del 149.1.13. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una ley de vivienda que se ampara en esas competencias transversales pero que tiene que ser desarrollada por las comunidades autónomas. Entonces, hay un gran problema porque, además, aunque nos gustaría que lo fuera, no es un derecho fundamental. Está previsto en el artículo 47 de la Constitución. Otra cosa es que lo podamos relacionar con la dignidad, con otras cuestiones, pero la Constitución no lo configura como un derecho fundamental. Entonces, tenemos un derecho social que sabemos que no tiene el mismo nivel de garantías que otros derechos en la Constitución y que, además, viene atravesado por una gran complejidad competencial. Respecto a lo que ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, yo no le puedo responder porque, en realidad, lo que usted plantea es una reforma constitucional y, además, una reforma agravada porque afectaría al artículo 2 de la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir papasos y conseguir una propuesta sobre financiación. Respondiendo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Bueno, no he abordado la cuestión relativa a las competencias en materia de igualdad porque, bueno, tenía muy poco tiempo y quería centrarme mucho, pero, al final, no deja de ser una cosa más sobre la que las comunidades autónomas tienen competencias porque la mayor parte de las competencias que afectan a la corrección de las desigualdades es autonómica. Entonces, hace falta recursos para cumplirlas y, al final, cuando hablamos de recursos necesarios para las competencias, por ahí va. Comentaba el tema de los servicios que son clave para esa igualdad territorial. Casi siempre pensamos en sanidad y educación, pero yo iría también un poco más allá. Sanidad y educación son claves y son fundamentales, pero hay que hablar también de servicios sociales. Además, en un territorio envejecido son fundamentales. Hay que hablar de igualdad también porque una de las cosas que nosotras estudiamos en nuestro trabajo era, y llegamos a concluir, que las leyes de igualdad no se aplican igual en los sitios pequeñitos que en los sitios grandes, pero porque es una cuestión de que no termina de llegar. Es decir, al final cualquier competencia de la comunidad autónoma requiere de la financiación y no cuesta lo mismo desarrollarla en un territorio grande, en un Madrid, que en un territorio despoblado. Por lo tanto, yo creo que en cualquier caso siempre nos centramos en sanidad y en educación, pero hay otros aspectos que nos dan dignidad y que son servicios necesarios para la efectividad de los derechos. Respecto a la cuestión de la armonización fiscal, yo creo que lo he dicho. Por una parte he defendido que hay que cumplir el artículo 31 de la Constitución y hay que centrarse en las aportaciones individuales. Al final, quién más tiene, quién más aporte. Por lo tanto, es que eso es clave. Y luego también la idea de la solidaridad negativa. Creo que hay que establecer unos mínimos comunes de recaudación. Yo no sé si es una armonización fiscal que, por ejemplo, la Unión Europea ha intentado conseguir y no ha conseguido. Yo creo que de la misma manera que el 149.1.1 lo que establece son unos mínimos básicos que tiene que garantizar el Estado y a partir de ahí las comunidades autónomas podrán subir si quieren y pueden, yo creo que es un poco lo mismo. Si hemos dicho que es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, tenemos competencias autonómicas que se nutren de recursos, o sea, de financiación estatal, pero esa financiación estatal viene de los recursos autonómicos, necesariamente necesitamos que se paguen impuestos para que la rueda funcione. Entonces, vale, al Estado le vamos a exigir un mínimo para que los servicios públicos se garanticen y le vamos a exigir un mínimo real porque no cuesta lo mismo prestar estos servicios en todas partes. Pero es que a las comunidades autónomas también hay que exigirle esa solidaridad negativa, hay que exigirle unos ingresos mínimos porque si no la rueda no funciona. Es decir, las exigencias yo creo que tienen que ser en todos los sentidos. No termino de entender la cuestión de sacar la fiscalía de la financiación, si alguien me lo quiere explicar, pero no lo entiendo. Es decir, el dinero viene de donde viene. Yo creo que todo el mundo tenemos claro que son aspectos que no se pueden separar uno de otro. Respecto a las variables necesarias que habría que añadir en ese concepto, en esos parámetros de ponderación. Por una parte, yo creo que hay que darle como unos porcentajes más altos a aquellos parámetros que creamos que son necesarios. Evidentemente que la dispersión sea de un 0,6%, creo que esto es mejorable. Sobre todo por lo que hemos dicho, porque esto afecta a la efectividad del servicio. Y evidentemente que no podemos tener un hospital puntero en todo el territorio, pero sí que va a ser necesario compensarlo con unos servicios de transporte público eficientes. Es decir, al final tenemos también que tener como esa mirada. Yo añadiría, por ejemplo, pero esto es una cuestión personal, criterios relativos a la efectividad de los servicios. Es decir, que el dinero se esté utilizando efectivamente en la garantía de esos derechos y en unos servicios públicos efectivos. Y, por supuesto, como he dicho antes, yo siempre defiendo la idea de que la solidaridad no solo es dinero. Entonces, podemos exportar conocimiento, podemos exportar investigación, podemos exportar naturaleza, podemos exportar captación de CO2, podemos exportar muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces también lo que nos pasa es que a veces en estas cuestiones comparativas nos sentimos pequeñitos. No sé si me explico, ¿no? Y creo que se están aportando muchas cosas y que esos son criterios que tienen que estar también en la financiación. Finalmente, con respecto a lo que comentaba el aportado del Partido Popular, claro, efectivamente, yo de hecho cuando he planteado mis propuestas a la comisión, por intentar ser un poco útil, les he dicho, bueno, Extremadura puede hacer esto, que es garantizar que cada uno aporte, cada persona aporte en función de sus capacidades. Pero todo lo demás se tiene que hacer con el Estado. Entonces, también yo creo en la potencia que puede tener a nivel estatal, que de la Asamblea de Extremadura surja un informe aprobado por unanimidad, por todos los grupos, con una serie de requisitos necesarios para garantizar una financiación, bueno, para una zona despoblada, para una zona periférica, para una zona donde cuesta mucho dinero garantizar los derechos a partir de los servicios públicos. Yo creo que esto también tiene mucha potencia, porque al final siempre hablamos de las comunidades grandes, que son las que tienen minutos en la tele, ¿no? Y bueno, también creámonoslo y a la hora de exigir al Estado, pero claro, la exigencia incluye una contrapartida y tiene que ser bidireccional, como decía. Bueno, no sé si me he pasado del tiempo, creo que he respondido más o menos a todo el mundo, sino, bueno, quedo a disposición y nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doña Emacolada Rodríguez Piñero, por su comparecencia y por los datos y las explicaciones que ha aportado en esta comisión, a quien despedimos de ella. Con las gracias, insisto, una vez más por parte de la comisión y de la mesa y de los portavoces. Muchas gracias y mucha suerte. Habiéndose sustanciado el orden del día y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión y ruego a los portavoces de los distintos grupos que se queden cinco minutos para tratar.